hola queridos alumnos cómo están aquí el profe sergio brandán una vez más para deslumbrarlo con esta clase de informática atención atención a los cartelitos que aparecen aquí y que tengo que decir que esta clase es auspiciada por alfajores terrabuzzi tu alfajor así que bueno ahora sí luego de este pequeño anunciante vamos a dar comienzo hoy como la mayoría de ustedes que vamos a estar haciendo este curso de programación y van a tener el interés por la programación en primer lugar vamos a ver tres conceptos que tenemos que tener en claro para que ustedes vayan sabiendo a dónde ustedes se van metiendo en primer lugar vamos a saber qué es programar y luego después porque empezar a programar cuál es el motivo cuál es el fundamento y después qué es un algoritmo después voy a preparar ahí una pizarra para que la puedan ver pero primero vamos a ver qué es programar es poder solucionar un problema de la vida real utilizando algún programa o alguna solución informatizada que podamos crear esa es la definición más más cortita que podamos tener ahora porque empezar a programar justamente por lo mismo que dijimos anteriormente lo que dijimos en la definición si por ejemplo imagínense que en lugar de tener que resolver algo manualmente podemos o informatizado lo podemos hacer de forma automática que es lo que pasa actualmente con todos los sistemas de gestión que existen a nivel nacional mundial con respecto a la utilización del software para mejorar las tareas sí y poder solucionar los problemas existentes sin embargo para empezar a programar no nos sirve con aprender directamente un lenguaje de programación sin tener una idea o una base de lógica detrás es por esto que surge el concepto de que es un algoritmo de la vida real de forma automática a través de un programa en este caso un algoritmo es un conjunto de pasos que se siguen para solucionar un problema si vamos al caso hay algoritmo en la vida real que no precisamente están informatizados es por eso que para poder resolver un problema primero tenemos que plantear cuál puede ser la solución al problema antes de poder pasar a una solución informatizada entonces vamos a verlos con algunos ejemplos de algoritmos vamos a pasar a la diapositiva ahí está vamos a suponer un algoritmo para resolver el problema de poder hacer una llamada telefónica si bien la mayoría ahora por ejemplo pueden utilizar llamada telefónica a través de teléfono si no usan whatsapp pero vamos a poner un caso bien simple para poder entender y comprender la lógica que hay detrás fíjense en este algoritmo decimos que estos son los pasos a seguir para realizar una llamada por teléfono primer paso sería buscar el celular estamos de acuerdo con esto vamos a hacer la cuenta en un teléfono de línea cualquier teléfono que ustedes quieran segundo paso marco el número marco el número de la persona que quiero llamar presiono llamar paso número 3 atiende la llamada del otro lado si hablo cuelgo o corto la llamada esto sería un algoritmo simple para poder realizar una llamada sin embargo lo que yo por ahí pude estar pensando ahora rápido sin presentarme condiciones adversas o cosas que puedan suceder suceder durante ese llamado por ejemplo ahora si podemos empezar a decir bueno tengo que tener crédito en el celular tengo que tener el número agendado de esa persona si no lo sé de memoria tengo que tener una persona del otro lado que esté atendiendo la llamada porque si no la llamada si no también la llamada se va a perder voy a hablar únicamente si la otra persona contesta no voy a estar hablando solo o no voy a estar hablando si la otra persona no me contesta por lo tanto hay un montón de condiciones o detalles que puedo ir agregando a este algoritmo para que sea más preciso si de ese tipo de lógica se trata la programación y los algoritmos nos ayudan a identificar y analizar los problemas que podemos tener para luego poder representarlos a nivel de código si no interpretamos el problema el problema de la vida real que tenemos que resolver antes de pasar al código nos va a costar muchísimo hacerlo por ejemplo estas son por ejemplo las formas que yo representé en este algoritmo es una forma de lenguaje natural como nosotros nos podemos comunicar todos los días sin embargo la computadora no entiende de este lenguaje natural que estamos hablando si yo le digo lo que tengo que hacer es escribir el número o perdón el lenguaje que la computadora me pueda entender es por eso existen los lenguajes de programación pero eso lo vamos a nombrar un poquito más adelante el paso previo para implementar un lenguaje de programación es poder representar los de alguna manera en los algoritmos que tengamos pero para eso tenemos distintos tipos de representaciones como por ejemplo los diagramas de flujo de datos o en su defecto también el pseudocódigo se dice pseudocódigo porque es una especie de código pero no llega a ser todavía un código de programación se entiende por ejemplo vamos a ver un ejemplo de este caso tanto en diagrama de flujo como en pseudocódigo para poder ir calentando motores por ejemplo vamos a pasar aquí el diagrama de flujo aquí tenemos el diagrama de flujo en el caso de la llamada voy a ir explicando cada una de las partes que tiene este diagrama para poder ver todos los elementos que aparecen estamos así vamos viendo el funcionamiento en primer lugar hay que tener en cuenta que un algoritmo es algo finito es algo finito es o sea es algo que siempre va a tener un inicio y un final un inicio un final es decir que en algún momento nuestro algoritmo tiene que terminar no es algo infinito que se va a estar ejecutando o que va a estar haciendo siempre lo mismo pero sin fin no eso no pasa entonces siempre que hagamos mención al inicio o al fin de nuestro algoritmo vamos a utilizar un óvalo con estas palabras reservadas en el caso de que queremos hablar en español son inicio en fin en otros idiomas serán otra cosa en cada idioma por ejemplo tenemos distintos nomenclaturas para poder usar en español solamente son estas dos inicio y fin luego tenemos el primer paso nuestro algoritmo que es buscar un celular buscar un celular cada uno de los procesos que hay dentro de un algoritmo se representan dentro de un rectángulo dentro de un rectángulo y se utilizan verbos para manifestar esa acción que se va a desarrollar a cabo fíjense entonces arrancamos nuestro algoritmo busco el celular y que es lo primero que voy a preguntar tengo el número de esa persona aquí ya tenemos una condición cuando hay una condición cuando tengo que preguntar algo dentro de mi algoritmo se utiliza un rombo se utilizan rombo y ese rombo tiene dos opciones posibles un sí o un no es decir un verdadero si se cumple lo que yo pregunto o un falso si no se cumple lo que yo pregunto acá vamos a suponer que no tengo el número de esa persona entonces nos vamos por el lado del no automáticamente termina nuestro algoritmo ¿por qué? porque si no tengo el número no lo puedo llamar a esa persona ¿se entiende chicos? ¿sí? ahora vamos a suponer que si tengo el número de esa persona entonces la voy a llamar la voy a llamar ¿ves? ahí está el proceso ¿ves? rectángulo ¿sí? y llamo ¿estamos ahí? ahora una vez que la llamo tengo dos opciones nuevamente que me atienda o que no me atienda ¿estamos? en caso de que no me atienda termina la llamada termina mi algoritmo en caso de que si me atienda voy a hablar con esa persona y una vez que termino de hablar termina mi algoritmo así de sencillo así de claro ¿eh? auspicia claro esta llamada telefónica pequeño chiquecito bueno a ver lo que más podemos entender lo que más cuesta entender por ahí es las condiciones pero siempre recuerden esto que las condiciones siempre son preguntas y tienen únicamente dos opciones opciones o un sí o un no no hay otras opciones intermedias después vamos a ir viendo que podemos ir anidando o adjuntando estas condiciones para poder ir metiendo más condiciones dentro de otras pero eso un poco más adelante ¿se entiende? pero es un poquito más adelante esto fue una propuesta de algoritmo que se me acaba de ocurrir pero cada una de las personas puede tener un algoritmo diferente y unas soluciones diferentes también es decir por ejemplo si yo les pido a todos a todos ustedes que me dijeran cómo preparar un mate cada uno de ustedes irá pensando bueno a ver cómo lo voy a preparar cómo lo prepara mi mamá cómo lo prepara mi papá mi hermano mi tía mi abuelo dependiendo las provincias inclusive de nuestra querida Argentina cada una de ellas prepara un mate diferente cada uno lo va a hacer de una manera distinta en cambio si yo por ejemplo hablo con una persona que es de otro país por ejemplo me puede llegar a decir mira yo primero caliento el agua mientras caliento el agua preparo el mate la yerba voy preparando el azúcar el edulcorante ahora otras personas me pueden decir no 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 yo prefiero preparar todo y después calentar el agua a punto no hacerla hervir hay gente que lo hace con azúcar sin azúcar amargo otro con una marca de yerba o con otra marca de yerba con sujito sin sujito con cáscara de limón con cáscara de naranja tereré pero todo se llega al mismo resultado el resultado es el mismo es poder tomar mate pero cada uno lo prepara de una forma diferente lo mismo con un té con un café con cualquier situación de la vida cada persona piense tiene una lógica diferente distinta y esa es la diversidad que tiene la programación entre los algoritmos es decir no hay una solución específica y correcta para cada problema que podamos tener que resolver a nivel programación se entiende por lo cual cada persona lo puede resolver a su manera si hay soluciones más eficientes más cortitas y menos eficientes o más largas pero siempre se llega al objetivo que es solucionar el problema y eso es lo más importante se ha entendido entonces si bueno espero que le haya servido la primera clase de hoy de introducción a la programación y a los algoritmos y nos vemos en el siguiente video chicos nos vemos chau 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 hasta la próxima nos vemos aquí en tu canal en el canal del profe brandan